Venga, vamos Disculpenme Una Una Amnesia Bueno, se mete la defensa especial mucho ¿Y esto es lo que me puede hacer? A ver A ver, defensa férrea, amnesia, maldición y poder pasado Ah, está hecho No le puedo hacer nada a mi gloom Ya no le puedo hacer nada a mi gloom Vale, vamos a ver No te necesito de chuchitos y chicas O sea, este ya no me puede hacer nada contra ninguno de mis pocos Dos Tres Ay no, ¿por qué? Poder pasado eso no va a quitar nada A menos que tomentes todo ¿No lo hará? Vale Oh, ¿por qué? Registir Venga, ya Maldición No te va a servir porque no tienes ni terra temblor No tienes cuerpo pesado No tienes cabeza de hierro No tienes absolutamente nada Es que no se rinde el chuchitocillo este Defensa férrea no te puede solventar más la defensa, ¿sabes? Vale Voy a tirar otra cuestión Voy a dar la ocasión hoy que estamos de noche Quería de noche En una cueva Nada Ya me la gasté Ay, perdón Se quiere aumentar bastante el ataque Es que la Baster Gumball la voy a gastar Ni de broma No, no, nada No quiere el Registir Tío, como tenga pocos ataques este Pokémon Ya verás como lo pongo Si necesitas Creo que le queda un poder pasado Si no mal estoy Por favor, Registir Métete ya Que eres un poco Necio Perdón, me han ido un poquito mal todavía Pero bueno, ya menos que antes Eso sí, ya no he dicho los meses Pero es que lo digo porque Luego vienen otros A ver nuevamente Nuevamente este video Entonces, bueno Si ustedes Lo ven bastante Pues bueno Amnesia No te va a servir Ay, perdóname Me han ido un poquito mal Venga, ya ¿Qué pasó? Registir Ándale Maldición otra vez No te sirve No te sirve porque no tienes Tana temblor No tienes Cuerpo pesado Cabeza de bien Nada de eso No te sirve porque no tienes